¡Suscríbete! Informativos, como siempre hacemos Vamos a empezar mandando un saludito A los nuevos suscriptores que han llegado al canal Si os parece bien Por ejemplo, el amigo Santos Díaz Por aquí tenemos a Alice, videojuego de terror Ibas Pérez, Matías Molina Jesús de la Paz Xavier Salazar, Miguel Orellana Chris Banner, Kevin Palmal Lucas Prusin Chris Pro, Jason Soto, Harold Prieto Gemacabro7 Christian Cedeni Jesús Eduardo Ramírez Mendivil Estampida Alexis Castillo, John8092 David López Marc Crack121 Eder Aparicio, Luis Escobar ¿No será este el capo que hubo de la droga? No, no creo Guillermo Tello, Antonio Sarrió Enzo Beronesi, Emanuel Monroy Genaro Y el señor Mr. Luca Bueno, a todos ellos, ya sabéis Bienvenidos al canal y un saludito Ya sabéis, ponedos cómodos, como siempre digo Echar un vistazo dentro de mi canal al apartado listas de reproducción Aquí vais a ver que está todo muy bien colocado Muy bien organizado Juego por juego Y podéis ver todo lo que hay ya subido Que no son poquitas cosas, eh No son para nada poquitas cosas Bueno, no voy a rebuscar tampoco Bueno, lo que quería comentaros, chicos Ya sabéis, ya sabéis Ah, bueno, importante Antes de que me vaya por el cerro de ubera La pestaña Comunidad Como siempre os digo ¿Vale? La pestaña Comunidad donde yo siempre hago Anuncios para que os llegue a todos ¿Vale? Me gusta utilizar esta pestaña Porque me permite hacer un anuncio rápido Algunos, muchos otros No me seguís en Twitter Porque no tenéis Twitter O porque no la hacéis ni puñetero caso a Twitter Me parece estupendo Entonces En la pestaña Comunidad Voy haciendo comunicados y publicaciones Que viene muy bien Pues para estar un poco al tanto del canal Que por cierto Hace muy poquito superamos los 8000 Ya somos 8049 suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones Genial Bueno, lo que venía a comentaros Vengo en este vídeo principalmente A comentaros Que mañana tenemos un estreno importante en el canal Aquí podéis verlo Project Hero Es un juego que me habéis pedido muchos Pero muchos Y que además yo no había jugado ¿Vale? Ya tengo grabados y disponibles Y editados y listos De hecho Ahora mismo Son las 7 y 48 de la tarde De hoy día 23 El estreno es mañana Voy a ponerme a subir el primer capitulito Para tenerlo ya programado Lo que sí os digo Que va a venir un poquito más tarde A lo largo del día Ya sabéis que más o menos Entre las 4 y las 5 He venido publicando los capítulos De la serie de God of War Esta vez se va a ir hasta las 7 de la tarde Hora de aquí de España No sé Allí en Bueno, pues para los amigos que nos siguen De otros países De Latinoamérica U otros países El tema horario No sé qué hora serán Pero recuerdo que algunos me decíais Que cuando he publicado a las 4 y tal Que era muy muy temprano En vuestro país Bueno, no os preocupéis Lo voy a retrasar un par de horitas Para que os pille mejor de la vida Todo el mundo Y más o menos serán Alredo de las 7 de la tarde Cuando publique los capítulos De Proyecto Vale, más cositas Que quiero comentaros No sé si estáis muy al tanto De la actualidad Del tema de los videojugos Y es que últimamente Se está hablando mucho de Medieval Ya sabéis Se anunció una remasterización No se volvió a saber Absolutamente nada De esa remasterización Y últimamente Ha salido a la palestra Porque desde Playstation Desde Sony Han comentado Que va a haber noticias Muy muy pronto Como en una semana O algo así Sé que es un poco improbable Sé que es un poco improbable Que diga Sony Venga, tendréis La remasterización de Medieval En el mercado En un mes Bueno, si se diera ese caso Todos los proyectos Que tuviéramos en marcha Se van a quedar aparcados Y vamos a darle a preferencia A este Porque es uno de mis juegos favoritos Porque me parece Una auténtica maravilla Y os recuerdo Que tenemos subidos ya en el canal Medieval 1 Medieval 2 Y el de PSP Resurrection Venga, sigamos Más cositas Bueno Algunos me habéis preguntado Que pasa con la remasterización De Spiro Bueno Yo ya sabéis Que no soy partidario De las puñetas Que nos hacen las compañías En el tema Del mercado de los videojuegos De apoyarlas Y en el caso de Spiro Iban a hacer una chapuza Enorme Los de Activision Iban a sacar Ya sabéis que es una trilogía Una trilogía Bueno, pues iban a sacar En formato físico Solamente La primera entrega Es decir Tú te compras tu trilogía Te viene una cajita Y te viene Pues un disco Bueno, pues en el disco Iba a estar nada más Que el primer juego El segundo y el tercero Lo descargabas con un papelito Un código Con un papelito Que te venía dentro de la caja Una chapuza enorme Digo yo Que si la gente se compra La edición física Es porque quiere tener Los tres juegos en físico Y no andar con descargas Bueno Si hacen esa chapuza No traeré de momento Spiro Y lo compraré Cuando esté mucho más barato Si hacen Como Dios manda Las cosas bien Y sacan los tres juegos En formato físico Extraeremos aquí El... Por lo menos el primer juego A ver qué tal Lo que no sé Si será el mismo día del estreno O un par de días después Ya veremos Porque he visto vídeos De la remasterización de Spiro Y están geniales Venga, más cositas Y bueno Como he venido comentando Os he venido comentando Muchos Que dentro de poco Os voy a abrir una encuesta Para distintos juegos Que quiero traer al canal Seguramente acaben llegando todos Pues como hicimos En la última encuesta Que os dije Venga, ¿qué votáis? ¿God of War 3? ¿O Project Zero? Salió elegido God of War 3 Pero al final Han llegado los dos Bueno, pues en este caso Creo que va a pasar algo así Lo mismo Lo único que simplemente Voy a dejar Daros la... La oportunidad De que elijéis el orden O sea, el primer juego Que llegue y ya Y muchos también Me habéis preguntado Que qué pasa con la saga Uncharted Que es como Que no está subida Sabiendo que me gustan Tanto los juegos de aventuras Aunque este tiene un poco Más de acción Digamos que es Más de tiroteos Pero bueno Algo así La saga Uncharted Es una saga genial A mí me encanta Y bueno Tenemos en el canal De hecho he subido Uncharted 4 Y el legado perdido El de las chicas El de Chloe y Nadine Bueno, pues Quiero traer también Las primeras tres entregas De la saga clásica De la versión remasterizada Para Play 4 Que es la que tengo yo Y empezaremos Por el primero ¿Vale? Así que Uncharted 4 Va a ser uno O sobre Uncharted 4 Uncharted 1, perdón Va a ser uno de los juegos Que va a aparecer en esa encuesta De aquí Hasta el final de vídeo Voy a ir anunciándonos El resto de juegos Que van a aparecer en la encuesta ¿Cuándo se abrirá esa encuesta? Pues muy sencillo Esa encuesta se abrirá en unos días ¿Vale? Porque como la semana Que viene voy a disponer De bastante tiempo Para grabar Quiero apretar Y darle duro ¿Vale? No solo terminar Project Zero Sino empezar La siguiente serie De seguido ¿Vale? Ya sabéis que Tenemos subido en el canal El primer Dead Space Que maravilla el juego Por cierto Que maravilla el juego Que gran juego Y me apetece Traer el segundo Que también es muy bueno Quizá a lo mejor Un pelín menos que el primero Pero bastante superior También al 3 Os lo digo Y bueno Pues Dead Space 2 Es uno de los juegos Que se ha venido rumorando mucho Que si lo traigo Que si no lo traigo Y lo quiero traer al canal Así que Otro de los que aparecerán En la lista Ya sabéis Luego ya vosotros Iréis votando También me habéis preguntado Que qué pasa con Resident Evil 6 Pues también lo voy a subir al canal El problema es que Es lo de siempre Que soy yo solo Para hacerlo todo Y no lo diga Entre grabar Editar y demás Pues muchas veces No tengo tiempo Así que Resident Evil 6 Y además voy a traer Las cuatro campañas Las cuatro No una Ni dos Ni tres No, no Las cuatro La de Leon La de Chris La de Jake Y la de Adam Vale Importante esto Vale Resident Evil 6 También estará en la encuesta Como también estará Esto es una selección mía Que os hago yo Que es un juego de Playstation 2 De la gente 007 No tenemos ningún juego En el canal de 007 Y aparte a mí Ya sabéis que el actor Este se llamaba Pierce Brosnan Me parece Para mí me parece Uno de los mejores 007 Que ha habido Bueno Pues Electrónicas En el año 2005 Creo que es este juego Se sacó este juego Para Playstation 2 Que está genial Porque es súper variado Tiene fases de rappel Fases de tiroteo Fases de conducción Genial Muy bueno Y además con un Valor de producción Para la época Muy altos 007 Todo o nada Vale Os lo traeré también A la encuesta Para que lo votéis Bueno Devil May Cry Ya está sonando por el canal Un montón de veces Bueno Quiero traeros el primero El original Después me plantearé Traer más entrega de la saga Si funciona Vale Y ya sabéis Que no dentro De mucho En unos 6 o 7 meses Estará El nuevo Devil May Cry Que se fue anunciado ya Devil May Cry 5 Me gustaría traeros el primero Antes de esa fecha Además Bueno Lo voy a poner en la encuesta Vosotros decidís Aquí aparece la versión De PS4 Pero no sé Si os traerá de PS3 Estoy dudando Porque las diferencias Son mínimas Bueno Castlevania Los Osados 2 Lleva mucho tiempo También pendiente De llegar al canal Tenemos ya subidos El primer Los Osados Y Mirror of Fate Vale Que es algo un poco diferente Pero que viene muy bien Para completar un poco La historia de esta trilogía Dentro de la saga Castlevania Y además Hace mucho tiempo Que no traigo ningún juego De la saga Castlevania Y me apetece mucho Así que También lo voy a meter En la encuesta Bueno Silent Hill Origins De los Silent Hill principales Digo principales Sin contar el 4 Porque a mi el 4 No me gusta The Room Silent Hill Origins Juego directamente relacionado Con el primer Silent Hill Ya sabéis que tenemos En el canal Silent Hill 1 2 Ya están subidos Yo quiero traeros el Bioshock original Que es un muy buen juego El 2 También está bien Pero a mi personalmente Me gustó más el primero Me sorprendió más Y viajaremos Ya sabéis A Rapture Veremos el origen De Bueno Los Big Daddies De las Little Sisters Con un juego Que recuerdo Que me habéis comentado Alguna vez también Que ¿Por qué no traía Los Bioshock antiguos? Si es que A ver En realidad me comentáis Que traiga muchos juegos Pero el problema es que No hay tiempo para tanto No hay tiempo para tanto Entonces yo poquito a poquito Veis que voy sacando curro Pum 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 Voy traiendo cositas Y bueno Pues nada más Amigos Ya sabéis Mañana tenemos el estreno De Proyecto Zero Un vídeo rapidito Creo que no he tardado mucho Para Bueno Comentaros que No sé cuándo En unos días Abriré la encuesta Y os dejaré que votéis Para ver quién es el elegido Entre estos candidatos Que he hecho Para que llegue al canal Y bueno El caso de él Ya sabéis Despiro Digamos que será el margen Y luego aparte La serie que salga elegida Las votaciones Lo voy a acompañar yo Con una cosilla Que tengo pendiente Por traeros Que es el Un DLC del Juego de Last of Us Left Behind En el que jugamos con Eli Que es muy cortito Serán a lo mejor Cuatro capítulos O algo así Pero quiero traerlo Porque está muy bien Y Seguramente Durante ciertos días Ahora Serie 2 Uno por la mañana Otro por la tarde Vale Nada más amigos Mándaros un saludo Gracias por estar ahí Gracias por apoyar El canal Con vuestras visitas Y ya sabéis Mañana os cito a todos En este año De Proyecto Ciro A las 19 horas Aquí En España Cuidado mucho amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!